Pues fue un poco fortuito el surgimiento, porque el guitarrista y yo somos diseñadores, entonces trabajamos en un despachito de diseño, y un día trabajando, él empezó a tocar la guitarra, empezó a tocar la cueva de los pajaritos, y yo agarré una libreta y empecé a hacerla como de guido, y me dijo, oye pues estaría padre hacer un muco. ¡Gracias! Bueno, es que yo escucho rock, a mí me gusta el rock, yo tocaba rock con mis primos de chico, como alrededor de los 10 años, pero pues el año pasado me llegaron noticias de mi hermano, que fue invitado al grupo, y pues después me dijeron que les hacía falta un percusionista. Los Sharpies son jóvenes soledenses que armaron su grupo de cumbia tropical, por el puro placer de interpretar ese ritmo cadencioso que pone a bailar hasta al marroquero puritano. A través de sus instrumentos, este combo compuesto por 6 músicos interpreta en fiestas y bailes, los más grandes éxitos de leyendas de la cumbia como Tropical Panamá, Los Mirlos, Sonido Master y muchos otros. Bueno, pues es que a mí no me gustaba la cumbia, de hecho mi papá escuchaba cumbia y a mí no me gustaba, a veces todavía más que escuchara sus cantos, no me gustaba, yo tocaba rock también, si era mi rockería. ¿Qué te gustaba tocar o escuchar el video? Pues así, rock, metal, como Iron Maiden, así como que los, pues sí, las bandas grandes. Y pues me invitaron a tocar cumbia. ¿No te vio pena? Pues primero así, sentía como que, ay pues, ¿qué van a decir? Así que yo toco cumbia, así. Pues estaba macho y un poquito macho. Este, pero pues me invitaron y entonces me gustó, después le vas agarrando así amor a lo que hace. Así es, así tanto y fíjate que con el de la batería y con el de, con el del teclado pues también teníamos un grupo, que era como de rock, entonces este, pues ya después dejamos de ensayar y pues ya ahí quedó, ¿no? Y este, ya después fue cuando me, me junté acá, este, y pues no, pues ya fue cuando los invité, o sea, fue cuando les dije que. Gracias. 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 Mi papá es músico, soy hermano del bajista, su hobby es cantar, entonces él empezó desde los 18 años a cantar y hasta la fecha sigue cantando, se ha hecho de su equipo y no sé, a mí me agradó la idea de sonido y todo eso, entonces yo lo empezó a acompañar a sus tocas y yo era el que le ayudaba a conectar, a desconectar a la mueble, entonces cuando surge lo del grupo, mi papá empieza a proporcionarles el sonido para que fueran como todo, sino desde abajo. Y de hecho les digo que el hombre no fue así muy, ni le pensamos, en ese ratito estábamos trabajando con los plumones, y como no, pues los sharpies, ¿no? Vamos, 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 vamos. Yo soy el más galán. Yo soy el más galán, mi papá, mi papá. También, yo soy el más galán, mi papá. ¿A ti te echan más piropo? Sí, pues es lo malo de estar guapo. ¿Te fastidia que te estén dando lata las chamaquillas? Al contrario, es lo que es tu alimento, a lo que me anima a seguir, a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!